Muy temprano maquillaje, bienvenidos a un nuevo video, me duele la costilla ¿Por qué Violeta? Explícanos Porque ven que ayer estuvimos haciendo la cargada varias veces, muchas veces, para quedarla limpia Y traigo como los deditos de Luis Fernando marcados así en una parte Ayer me puse pomadita de árnica, me tomé un relajante muscular y todo, pero Pues como que ya está hecho el moretón y ahorita que hicimos la cargada Que solo la hicimos dos veces, pero como que fue volver a apretar en el mismo lugar Y ahorita es así de, me duele, pero no pasa nada Mi costilla por dentro está bien, o sea, no es como que sea un dolor insoportable, ¿no? Pero sí siento ahí la presión, pero no pasa nada Aquí está la chastisiota, como no, la maestra del arroz, pero la chingona del maquillaje ¿Y hoy cómo va el maquillaje o el look? A ver, hoy se va a inspirar Jess porque es merengue Y voy vestida de rojo, es lo único que sé Con barbitas y así, entonces hoy se va a inspirar Jess, a ver qué va a hacer Pues estén al pendiente para ver qué Sí, en un rato volvemos para ver cómo quedó el look Ok, a ver, que quede bonito Sí, sí, es la presión Morrele, córrele, córrele ¡Qué balonera! El que estaba ahí, lo que estaba ahí en el maillaje Pero, ¿cómo se escuchan? ¿Vienen cámaras? Aquí las tienen En las dos semanas, una de estas diez paredes Será eliminada Se salvó Candela Estos son puntos extras ¡Ay, San Lázaro! Tenemos un 60% de la fotografía ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ya tengo! ¡Hola, Elvador! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Qué funcíos! ¡Ya nos salvaron! ¡Gracias! ¡Los amamos! ¡Muchas gracias Luis Fernando! ¡Está en llamado! ¡Pero ahorita lo voy a marcar para decirle! ¡Que nos salvaron! ¡Ay, qué emoción! ¡Mi costillita está muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Déjale, digo! ¡Salvada, señorita! ¡Eso! ¡Volten! ¡Volten acá! ¡Vamos, señorita! ¡Tú nos dices! ¿Qué hacemos otro? ¡Salvadas! ¡Ah, sí va! ¡Oscar! 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 ¡Vanme! ¡Ven! ¡Una! ¡Salvideos! ¡Dos! ¡Salvados! 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 ¡Y ya! ¡No tenemos que bailar! ¡Ni nada! ¡Tú tranquilo! ¡En tu llamado! ¡Tranquilo! ¡En beso! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya se le avisó a Luis Fer? ¡Ya! ¡Está notificada! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Mi costillita me lo va a agradecer porque me duele ¡A mí también! ¡Jajaja! 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 ¿Te subes? ¡No es bien! ¡Hace esto! ¡Pero por acá! ¡Por acá! ¡Pero si traigo! ¡Aguila! 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 ¡Tiene abierta cuál abrigo! ¡Aguila! ¡No, no, no! ¡Pues le lo sonrías! ¡Jajaja! ¿Qué le puedes decir a Violeta? ¡Coño! ¡Carajo! ¿Qué te puedo decir? ¡Mayca! ¡Va a parar! ¡Va a parar! No, y tienes que ver esta coreografía No, no, ya A ver, ¿qué? Es Mariana Nimoy Son eliminados con el titular de Mariana Nimoy y los demás ¡Nos vamos a la voz para! Así que tenérense en un momento en el local y recuerden que las estrellas no son los de la noche las estrellas ¡Va a la noche! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¿Qué por qué no te hiciste? ¿Cómo, cómo? No, te aprendí es esto No se pierdan la Lagunilla, mi barrio ¿Dónde? En el Centro Cultural Teatro 2 Gracias, eh ¡Muy bien! ¡Muy amable!